Una reacción sin pensar y... Ojo al brutal favor de Pep Guardiola Leo Messi que ha sorprendido a todos Si bien obviamente agradezco y fue algo muy lindo Pero ¿de qué se trata en concreto? ¿Y cuál es la última hora de Leo Messi? ¿Qué se dice desde Argentina? Tanto tiempo en la selección, de haber pasado mundiales anteriores Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi en este corto vídeo Y empezamos por un récord que tiene Messi en la Champions League Igualó ayer Erling Haaland, pero ojo a lo que hay detrás de todo esto Vamos por partes, Erling Haaland como muchos sabéis ya Hizo un repoker ante el Leipzig en octavos de final de la Champions League El partido de vuelta y con este repoker igualó el récord que tiene Leo Messi y Luis Adriano en la competición Eso sí, Haaland hizo estos cinco goles en 60 minutos Tras lo cual Pep Guardiola lo sacó del terreno de juego Impidiendo así que el noruego pudiera batir a Leo Messi Quedando como decimos más de media hora de partido por delante Sobre esto se le preguntó a Guardiola en la rueda de prensa A lo que el entrenador contestó lo siguiente Sé que Leo hizo cinco goles, lo recuerdo perfectamente Pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos No es el caso de Leo Pero Erling es muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para superar el récord de Leo Así lo afirmó Guardiola tras impedir como decimos que Haaland superase el récord de Messi También Haaland habló al finalizar el partido y dijo lo siguiente al respecto Y le he dicho a Guardiola que me hubiera gustado anotar un doble hat-trick Vamos ahora con la última hora de la posible renovación de Messi por el PSG Y es que dependería de dos temas bastante diferentes El primero, el tema económico y es que después de ganar el Mundial Las exigencias de Messi habrían sido más altas que anteriormente Antes del certamen cuando ya se daba por hecha o apalabrada por lo menos su renovación Esto por un lado Por otro, también depende del proyecto que le pueda ofrecer el PSG Que ahora mismo es una incógnita Sin saberse por ejemplo el futuro de Neymar o Sergio Ramos O si Mbappé decidirá seguir o salir El hecho de que ayer Jorge Messi estuviera en Arabia No quiere decir absolutamente nada Ya que lo comentemos Tuvo una reunión pero por un asunto extra futbolístico Y es el de crear escuelas infantiles en Arabia Para fomentar la práctica del deporte rey Y ya para acabar vamos a hablar de la locura que se ha desatado en Argentina Para el próximo partido contra Panamá Y es que se presentará por primera vez el título Y tras casi un año sin jugar en el país Hay muchas ganas de ver en acción el equipo de Scaloni El partido será el próximo jueves 23 de marzo en el Monumental Que con su flamante remodelación Se convirtió en el estadio más grande de Sudamérica Y es que quedará pequeño Pese a sus más de 83.000 asientos disponibles Serán afortunados aquellos que en la fila virtual puedan conseguir una entrada Las entradas saldrán a la venta este jueves Y también se sabe que se podrán adquirir también a través de Deportif La entrada más barata superará los 8.000 pesos Todo por ver a la selección de Messi con sus 3 estrellas